invitándolos a nuestra Feria Regional Cerritense en el municipio de Cerritos, que precisamente el día de hoy, 25 de junio, arrancamos nuestra feria con el certamen de belleza y la inauguración de la feria. Ya el día de mañana empieza lo que es el Teatro del Pueblo, los grupos de los bailes, que vamos a tener el día de mañana la Fiera de Ojinaga, vamos a tener por ahí al Grupo Pesado el sábado, el domingo al Grupo Brindis, a los dos comandantes el viernes, la Sonora Dinamita y los Terrícolas el jueves, así que va a haber para todos los gustos, van a estar los voladores de Tamaletón, que cada año presentamos este espectáculo cultural también, y invitarlos a todos, que en Cerritos nuestra feria es una feria muy inclusiva, porque es gratuita, es gratuita, no hay cobro de estacionamiento, no hay cobro de entrada, no hay cobro de derecho a los eventos, todo es completamente gratuito para que sea una feria al alcance de todos los cerritenses, pero también de aquí de toda la región, que los invitamos muy cordialmente. Solamente decirles que en Cerritos tienen su casa, que los esperamos con muchos eventos, Feria Regional Cerritense, que ya está ahorita estos días, arrancamos el día de hoy, y en el próximo mes de julio tenemos el Festival del Taco, que también es nuestro quinto Festival del Taco, que también es un evento que se está desarrollando de muy buena manera, con mucha aceptación, y ahorita con este teatro de artes escénicas, que también esperamos les interese a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y sembrar en ellos inquietud, y que desarrollen sus fortalezas humanas, que todos los seres humanos tenemos.